Han llegado tarde a recuperar lo más rápido, así que todo el mundo en el trabajo. Así es como está el Puebla de la Franja de cara al torneo de clausura 2011, donde buscará alejarse de las llamas del descenso para convertirse en protagonista de la liguilla. Uno de esos hombres que buscará ser fuerte a los camoteros se llama Nelson Pipino Cuevas, el delantero paraguayo que dejó el Albacete de España para recordar viejos ayeres en el fútbol mexicano. Me recalo aquí en México por el hecho de que justamente el profesor Trejo me confía mucho en mi persona y yo vengo con muchas buenas predisposiciones, espero no defraudar, trataré de dar lo mejor de mí para que le pueda brindar a la gente del Puebla. Reconoce que le está costando trabajo volver a adaptarse a la altura, el clima y el sistema de juego, pero espera poder estar listo muy pronto, pues no quiere defraudar la confianza de Trejo y mucho menos romper con los sueños de la afición. Y físicamente me está costando un poco por el hecho de que hace tiempo que no venía al fútbol mexicano y bueno, me estoy poniendo las pilas para tratar de estar lo más rápido posible en buenas condiciones, evidentemente me está costando mucho, pero bueno, vamos a trabajar para poder llegar a plenitud física. Y por lo que veo es un equipo que está en formación, el técnico trajo los jugadores que él pidió y está tratando de armar de la mejor manera, evidentemente depende mucho del grupo que se puede armar y del equipo que funciona a la perfección. Por lo pronto, lo más importante es la fortaleza física, cualidad en la que se enfocan arduamente conforme se acerca el Día de la Verdad. La llegada de nueve jugadores, más allá de complicarles su adaptación, les retribuye en esfuerzo, pues todos pelearán por un lugar en el once inicial. Y es que el compromiso sigue siendo el mismo, por lo que esperan comenzar a sumar desde el próximo 9 de enero, cuando reciban a las chivas rayadas del Guadalajara. No, es bueno, me parece que todos o en su mayoría era lo que se deseaba, que el equipo tuviera refuerzos, suena contradictorio, ¿no? En un momento, en un inicio se pedían, ahora se pregunta que por qué tantos, pero bueno, para nosotros eso es ideal porque crea una competencia deportiva dentro del equipo y que al final de cuentas, pues el equipo es el único y el mejor, el más beneficiado. Digo, no es que crezca o se haga menos, creo que todo el tiempo es grande, todo el tiempo estamos pensando en lo mismo, en participar, en sumar, en jugar y obviamente con la meta a mediano plazo, que es una calificación, y a corto plazo, que es sumar en cada partido. Giovanni Camarillo, SICOM Deportes.